Rescatando sueños, memoria, identidad y territorio Presentación Abuelita y sus nietos afrochilenos Margarita y Miguelito representados en muñecos tejidos Tienen piel morena y cabello rizado Margarita, una niña afrochilena Capítulo 1 Llegada a un nuevo continente La negra tiene tumbao, tiene tumbao, tiene tumbao Y no camina de lao, y no camina pa' atrás, y no camina de lao En la cocina ¿Era pa' atrás? ¿O pa'l lado? ¿O pa'lante? Bueno, no importa, lo importante es que tiene tumbao, tiene tumbao Y se está demorando mi nietecito ¡Miguel! ¡Miguelito! Se habrá perdido mi nietecito buscando lo que yo le pedí ¡Ya voy, abuelita! Miguelito entra corriendo Aquí están las aceitunas, abuela ¡Ay, muchas gracias, mijito! ¡Ponlas en la mesa! ¡Sí! ¡Uy, no! Esto está... ¡Uy! 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 ¡No! Necesito ayuda ¡Mano! Aparece una mano humana Lo ayuda a dejar el plato en la mesa ¡Gracias, mano! ¡Ay, no! Este niño con la que sale Abuelita, abuelita ¿Y para qué quieres las aceitunas? ¡Ay, es que voy a preparar algo muy rico! ¿Y qué vas a preparar, abuela? Dime, 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 dime Voy a preparar... ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola, abuelita! ¡Hola, Miguel! ¡Ay, mi nietecita! ¡Muah! ¡Margarita! ¡Margarita, margarita! ¡Muah! ¡Ay! ¡Qué bien! Les voy a preparar un pancito con mantequilla y aceitunas ¡Mmm! ¡Qué rico, qué rico! Y abuela, mira, yo quiero un panzote bien grandote Con mucha aceituna y harta, harta mantequilla, abuelita ¡Ay! 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 ¡Está bien, Miguelito! Uno para ti y uno para Margarita ¡Ay! ¡Muchas gracias, abuelita! Pero dime, ¿cómo aprendiste a preparar esta receta? ¡Ah! La aprendí de nuestros ancestros Mi madre me la enseñó Y ella se la aprendió a mi abuelita Y mi abuelita se la enseñó a mi bisabuela Y así se mezclaron las tradiciones africanas con la nueva vida en América ¡Guau! Ay, abuelita, pero hay algo que no entiendo África está al otro lado del mundo ¿Cómo hicieron nuestros antepasados para llegar a este continente? No entiendo por qué dejaron su hogar para venir a América, abuela ¡Ay! No, niños Es que ellos no lo dejaron Fueron traídos en contra de su voluntad ¡Secuestrados desde sus pueblos y aldeas! Pero esa es una historia muy antigua Que les voy a contar mientras les preparo su panzote a cada uno ¡Chupi! Nuestros ancestros fueron secuestrados de diferentes lugares de África Del Congo, de Angola, de Zimbabue, Guinea y muchos otros Vivían tranquilos cultivando la tierra Por eso conocían los secretos de la agricultura Hasta que un día llegaron los diablos blancos ¿Y quiénes eran esos, abuelita? Así les decía a nuestros ancestros A los europeos que secuestraron personas en África Para traerlos a trabajar de la manera más penosa y cruel ¡Qué injusto, abuelita! ¿Cómo pudieron hacer algo así? Sí, abuelita, qué injusto ¡Qué injusto! Así es, niños Nuestros ancestros sufrieron mucho Ah, pero les digo algo La primera mujer africana que llegó a estas tierras se llamaba Margarita Llegó honor a ella Tú llevas su nombre ¡Oh! ¡Ay, increíble! Sí No lo sabía, abuelita Yo tampoco, abuelita Yo tampoco Ah, sí Llegó con Diego de Almagro El primer conquistador que se adentró en estas tierras Eso fue ya Siglos atrás ¡Domingo! ¡Domingo, hombre! Señor, señor, aquí estoy Domingo, aquí descansaremos Bienvenidos a las tierras de Nueva Toledo Con su excelentísima majestad El rey Carlos I me ha otorgado Arme el campamento Pasaremos la noche en este lugar Mañana saldremos temprano Ordénele a los esclavos que descarguen las mulas Y que preparen la comida para la hueste Como ordenes, señor ¡Nos vamos rápido, hombre! ¡Margarita! ¡Margarita! Sí, señor Margarita Asegúrate de recordar cada detalle Para que puedas escribirlo después Sí, señor Así lo haré, don Diego Dejaré fiel registro de estas nobles tierras Bueno, pero apúrate Vamos, hombre Vamos, vamos Vaya que estas tierras están como un poco áridas, ¿ah? Pero bueno A caballo regalado no se le mide el colmillo Vamos De vuelta al presente Las mujeres negras Hemos estado en Chile desde hace muchos años Mis antepasadas Eran traídas para limpiar Lavar Y cargar las cosas de los españoles En ese tiempo Arica no era la ciudad que es hoy No, señor Pertenecía al virreinato del Perú En esa zona Se necesitaban trabajadores Pero no los contrataban Los obligaban a trabajar Sin descanso Ni pago Ay, una de las historias más tristes de mis antepasados Es la de los criaderos de negros Para tener más esclavos Los esclavistas crearon campos En los que obligaban a las mujeres A tener hijos Que luego les quitaban Muchos de mis antepasados Murieron en las minas Y otros en el largo camino hasta Arica Cruzando la cordillera de los Andes Para llegar hasta esta zona Qué viaje tan largo, abuela Muy largo Sí, Miguelito Gran parte de nuestros ancestros Eran agricultores Y trabajaron en los valles Y en la chimba Que está cerca del mar Y les recordaba a África por el clima Ay, la historia de nuestros antepasados Es muy triste, abuelita Sí, Margarita Es muy triste Ay, les gustaría saber Qué pasó con nuestros antepasados después Sí, 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 abuela Sí, 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 sí Sí, abuelita Sí, 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 sí Muy bien Pero primero Hay que traer más leña para el fogón Se está apagando Y luego seguimos Sí, sí Vamos, vamos Salen a buscar leña Traigan de la seca No de la húmeda, niños Idea original Producción general Elizabeth Gallegos Realización y postproducción Carlos Silva Música original Laje Pedro Montaca Arte y escenarios Alexis Niebles Voces Margarita Niña y Margarita Autista Fernanda Marín Abuela Miguelito Diego Dalmagro y Domingo Gilberto Salcedo Rescatando sueños Memoria, identidad y territorio